Bueno, nos vamos a meter ahora, sí, ya tenemos la confirmación por un escándalo internacional. Y tiene que ver con algo que de verdad indigna. En Venezuela ha explotado todo, con las declaraciones del Puma Rodríguez, las internas que tiene con sus hijas, y también la última novedad que tiene que ver con que, lamentablemente, esta figura tan querida, sobre todo acá en la Argentina, que ha estado tan complicado de salud, tuvo un trasplante bipulmonar, no quiere o nunca quiso reconocer a una nieta. Entonces mi pregunta ahora, y ya vamos a charlar con una colega allá en Venezuela, es realmente si el reclamo es por una herencia en vida, por un reconocimiento en vida, o por un poquito de amor y un poco de afecto. Digo, son esas cosas que se mezclan, que a veces vos decís, un artista tiene cariño, o todo junto, un compo entero. Le vamos a saludar a Carmela Longo, que es periodista de espectáculos allá en Venezuela, que conoce absolutamente toda la historia del Puma Rodríguez. Carmela, querida, muchas gracias, un placer, acá Nicolás Magaldi, con todo el equipo te saludamos. Hola Nicolás, un placer para mí estar en contacto con ustedes. Y de verdad, bueno, es un poco como decían, un poco de todo. Un poco de todo. Me ayudaron las chicas acá porque sí, creo que preparé un cóctel explosivo. ¿Qué pasa? Digo, ¿qué estamos conociendo hoy del Puma Rodríguez? Que quizá como fanáticos, como público, o hasta como un país que lo ha adoptado tan propio, acá en la República Argentina, no conocemos. ¿Y por qué empieza a sonar tan fuerte ahora ese desprecio hacia sus hijas, hacia su nieta? Bueno, la historia familiar de, digamos, de esta pelea, de esta disputa que ellos tienen, tiene más de 30 años. Quizás ahora trasciende porque recordemos que hace dos años y algo, casi tres, el Puma estuvo a punto de morir. Sí, sí. Él realmente estuvo muy mal por esa fibrosis pulmonar que tuvo. Y entonces allí, cuando por fin se consigue el donante, que le hace el doble trasplante, como bien lo decías, se pensó que esta disputa familiar podía llegar a su fin. Pero no fue así. No fue así. De hecho, en algún momento se dijo, y lo ratificaron sus hijas en una declaración que hicieron hace unas semanas, que ellas se trataron de comunicar todo el tiempo con Carolina, la esposa actual de José Luis, y ella no les dio razón del estado de salud de su padre, que en un momento estuvo, incluso con la intervención, estuvo a punto de morir. Sí, entonces esto se revive ahora, tres años después, porque el Puma lanzó un libro. Él tiene en estos momentos un libro donde, bueno, cuenta, entre otras cosas, lo que significó este problema de salud, que lo aquejó y que muy poca gente sabía. De hecho, el público se entera porque un año antes del trasplante se publicó una fotografía en un concierto que, si no me equivoco, fue en Colombia, donde él aparecía con un respirador conectado. Sí, sí, con oxígeno, recuerdo eso. Sí, exactamente. De hecho, preocupó mucho, y te lo digo porque el Puma, acá lo sabrás muy bien también, porque sos una gran periodista allá en Venezuela, es muy querido por el público argentino, y se conoce mucho, pero no esta versión, que como vos decís, en un libro se cuenta una versión casi hasta marquetinera, que seguramente debe haber molestado sobre todo a las hijas de su primer matrimonio. Carmela, quería preguntarte algo que también está dando vuelta en esta pelea, que es muy grave, que habla sobre la hija mayor del Puma, de Liliana, que cuando era adolescente, un grupo, no un grupo, en realidad alguien del grupo cercano al Puma, abusó de ella. Creo que leí que era el representante, y en su momento el Puma no lo denuncia por el hecho de que lo iban a difamar o a ensuciar, porque en su entorno había una persona así. Sé que lo echó, pero que no se hizo ninguna denuncia, y bueno, su hija cargó con eso toda su vida. ¿Esto es así? Bueno, eso se destapa a raíz de que también su hija menor, Génesis, protagonizó un escándalo con un actor que se llama Christian Meyer, cuando hicieron una telenovela, y el Puma, José Luis, como ella era menor en ese momento, tenía 17 años, y sabemos que en Estados Unidos, casi todo el mundo, hasta los 18 años, la persona es menor de edad, él intenta una demanda contra Christian Meyer, y Telemundo, que era en ese momento el contratante del actor, es el que paga 7 millones de dólares para llegar a un acuerdo fuera de tribunales, y fuera de todo, porque a Christian Meyer le pesaban unos cargos de pedofilia, de violación de menores. Tremendo. A pesar de que él en el juicio había dicho que había sido una relación consensuada, pero Génesis era menor, y eso bajo ninguna ley, yo creo que en ningún país, bueno, salvo ciertos países que tienen otro tipo de legislación, pero digamos, en este lado del mundo, ningún país consiente las relaciones de un adulto con un menor de edad. Entonces, en ese momento, le correspondió a la cadena subsanar ese problema, y dicen que fue de 7 millones de dólares el acuerdo para que eso no prosperara, y la carrera de Christian Meyer no se truncara. Entonces, en ese momento... Génesis es la hija que tuvo con el mismo matrimonio, claro, con la esposa actual, con Carolina. Con Carolina. Claro, cuando este escándalo sale, cuando sale todo este escándalo, entonces Lila Borillo, la exesposa de José Luis, la mamá de Liliana y de Lilibert, saca a colación este tema, y indignada, muy indignada, ella dice, y con razón, si fue así, que porque en aquel momento, cuando Liliana supuestamente tenía 8 años, se produjo esta violación por parte de un músico, según dijo ella en ese momento, y él no lo denunció. Y se encubrió, claro. Entonces, esto crea terrible. Claro, me imagino, y esto revivió un poco, me imagino también que revivió un poco el fuego de lo que era su primera relación, sus hijas, la distancia, una acusación pública fuertísima, es decir, encubridor de un abuso sexual, es tremendo. Ahora, yo, de verdad que en esto que estamos hablando, porque para entender, estamos hablando con Carmela Longo, ella es periodista de espectáculos en Venezuela, sobre lo que es el escándalo de la vida de una figura, que hoy las cartas están mostrando otra situación. O sea, de verdad, esto es como dar vuelta al naipe y darnos cuenta que tiene otra cara, otra faceta que ha sido tapada por aplausos, por hits musicales, por millones de dólares, por mucho poder. Y ahora pienso, ¿cuál es el reclamo puntual que entendés vos que hacen las hijas de este primer matrimonio al Puma Rodríguez? ¿Y plata o es una búsqueda de relación también? Es regalías. ¿Derechos? ¿Derechos de la música? No, no, la lejanía. ¿Ah, lejanía? La lejanía, la lejanía de... Sí, la separación que ellos han tenido. Yo tuve oportunidad justamente de estar con José Luis en dos oportunidades en Buenos Aires y sé del cariño que le tiene el público. Pero que eso, perdón. Ah, el cariño al público. Pensé que el cariño a las hijas, porque si no era un cariño a distancia. No existe. No se notaría mucho. Claro, no se notaría. Y en aquel... Claro, pero digo, en aquel momento yo tuve oportunidad, sobre todo la última vez, tuve oportunidad de estar con mucha relación con José Luis, porque además él iba a hacer un concierto que se suspendió porque hubo una lluvia tremenda y entonces tuvimos que quedarnos el grupo de periodistas que viajamos más tiempo con él y tuvimos más chance de compartir con él íntimamente. Y algo voy a decir, yo no sé si las acusaciones de Lila Morillo son ciertas, porque nunca, en su momento nunca se hicieron, después nunca se probaron, pero José Luis siempre ha sido muy cauto de hablar de cualquier tema que involucre a su exesposa en cualquier situación. Sí, pero a veces el no hablar genera este tipo de escándalos. Claro, pero en aquel momento recuerdo que, bueno, todavía este escándalo de la denuncia no había sucedido, pero digamos que en aquel momento ya estaba el distanciamiento, ya se comentaba que él tenía muy buena relación con sus hijas y nosotros, los periodistas que fuimos con él, le preguntamos y él dijo que él quería a sus hijas y que, bueno, que esos años han sido desencuentros que en su momento se iban a saber. Estoy hablando del año 1995. Carmela... Han pasado 25 años y no se sabe. Claro, no se sabe. Más allá de los reveses judiciales, de las idas y vueltas, de los sucesos a lo largo de estos 30 años, para vos como periodista, que escuchándote se te nota muy metida en el tema de esta familia, ¿qué es lo que está pasando de base? ¿Cuál es el problema de base que hay en este vínculo entre el padre y las hijas? Obviamente la ruptura la hubo, por lo que yo he escuchado de lo que él ha dicho, incluso involucra a su yerno, al esposo de Liliana, dentro de eso. Y creo que por allí es que viene, porque yo les puedo decir a ustedes, porque yo lo vi, nadie me lo contó, él tuvo, por lo menos hasta que tuvo su canal de televisión, que se llamaba Puma TV, una buena relación con Lilibet, al punto que Lilibet era la presidenta del canal. Ella, obviamente, ella era actriz en Venezuela y en otros países, no estaba mucho en Venezuela, y había una persona que, digamos, se encargaba como de gerenciar. Pero la presidenta de Puma TV, en aquel momento, cuando él tuvo el canal de televisión, era Lilibet. Y entonces, eso yo lo vi, eso no me lo contó nadie, porque aquí, no sé si en Argentina se hace, a finales de año se acostumbraba a hacer algo que se llamaba Preventa, que era donde los canales ofrecían su oferta el año siguiente. De programación, sí. Y ella estuvo. Carmela, quiero preguntarte algo. Y ella estuvo en esa oportunidad, y nosotros la vimos. Quiero preguntarte algo, digo, para quien conoce un poco la historia de esta mega figura internacional, un cantante que ha cruzado muchísimas generaciones, que ha estado al borde de la muerte y con el riesgo de tener un trasplante bipulmonar, que reaviva también todo eso que estaba un poco, no apagado, pero digo, disminuido ese fuego. ¿Cómo tomó el pueblo venezolano y sobre todo su familia con este reclamo cuando él declaró públicamente, nos veremos en el cielo? Como diciendo, si hay algún secreto, si hay algo, me lo llevo a la tumba. No, dijo, no pasa nada. No pasa nada, nos vemos en el cielo. Y dijo, no, terrible, terrible, porque además esta familia ha sido muy mediática siempre. Y Lila Morillo es una figura muy importante en el mundo del entretenimiento venezolano. Cada vez que sale, cuando era otro tiempo, por supuesto, de la televisión venezolana, cada vez que salía Lila Morillo en la televisión, batía los récords de audiencia de la última vez que estuvo, que los había batido también. Entonces, es una familia muy mediática. La gente siempre ha seguido la vida de ellos. El divorcio de ellos, yo recuerdo, yo todavía no estaba estudiando en la universidad cuando el divorcio, pero yo recuerdo que eso fue también todo un mare magnum de información, porque ellos son figuras muy queridas. Ella, mucho más que él. Eso te iba a preguntar. Ella más que él. Eso te iba a preguntar. Si hacemos a lo porteño, te voy a preguntar. Si el público tiene que elegir entre ella o el Puma, ¿a quién elige? A ella. Entonces, lo está confirmando. Sin duda, sin duda. Yo estoy casi segura que sí, porque de verdad que Lila Morillo es un cariño muy, muy grande que tiene el público venezolano por Lila Morillo. Muy, pero de verdad. Bueno, aquí se le hacían homenajes casi anuales a Lila, cosa que no pasaba con el Puma. Pero el Puma también la gente lo quiere mucho. También lo quiere mucho porque José Luis fue, aparte del personaje que le dio su apodo, fue el primer artista venezolano que realmente conquistó otros mercados. Claro, trascendió mundialmente. Un hombre mundial, claro. Carmela, recién hablabas del divorcio y sé que fue bastante mediático, como vos decís, porque hubo como infidelidades, ¿no? El Puma conoce a Carolina, su actual mujer, estando con Lila. Y sé que eso costó, todavía debe estar ahí en la lista de las cosas por las cuales está esta disputa, pero sé que Lila no se lo perdonó más. Y él terminó una o otra. Y sus hijas también se lo reclaman. ¿Esto se vivió así mediáticamente? ¿Qué recordás de ese momento? Bueno, como te digo, en ese momento yo todavía estaba estudiando en la universidad, pero era imposible no enterarse porque de verdad que fue mucho, mucho, mucho. Pero él lo niega, él lo niega. Él siempre ha negado. Él dice que no. Qué increíble. Que dejó a su esposa por eso. Llega un momento donde este tipo de figuras... Él siempre lo ha negado. No, digo que con este tipo de figuras, con este tipo de hechos concretos, cada vez empiezas a quererle menos, porque por más que lo niegue, vos decís, ya, si seguramente fue... Ahora, hay una cuestión que también mezclamos en esa licuadora que decían en un principio, si era la herencia en vida, si era un poco de afecto, lo que vos planteabas que era un poquito de todo. ¿Por qué sentís que este tema se reaviva cada vez que el Puma o presenta una serie o su libro en particular? ¿Por qué crees que las hijas salieron a decir que cada vez que él hace una presentación pública, algo que seguramente tiene que vender, las utiliza ellas? Mira, yo lo voy a hacer muy sincera, sin ánimo de ponerme del lado de ninguno de los dos, porque, como les digo, hace 25 años nosotros le preguntamos y él dijo algún día se sabrá, y todavía no se sabe. Entonces, no sabemos, por lo menos yo no me atrevo a decir quién tiene la razón, porque no me sé el fondo real. Pero algo sí les puedo decir de haber seguido la carrera del Puma desde hace mucho tiempo. Me extrañó mucho que él tocara este tema, porque como se los dije, hace 25 años y después, porque las otras veces que él ha venido a Venezuela siempre ha sido una pregunta recurrente, él nunca ha querido tocar este tema. Hasta ahora me tiene que promocionar el libro, porque las últimas declaraciones fue, ¿querés saber lo que pasa? Comprá mi libro. O sea, es raro. Claro. Pero en el libro tampoco lo dice, entonces... Bueno, por eso. Me deja citar algo que me parece que acá, justo lo aclaran, y quería saber si lo teníamos. La verdad que bien la producción, pero lo tenemos. Es un video que pasamos hace unos días acá, y tiene que ver con la expresión de estas dos hijas, para que las conozcan, aquel que no las haya conocido, no las haya visto. Lo quiero compartir con vos también, Carmela, esta exposición que hicieron, que también volvió a reviviar el fuego mundial. Estamos hablando de una figura mundial. Y qué increíble cómo coinciden en ciertos puntos estos hombres que han trascendido, pienso en Luis Miguel, Maradona, Julio Iglesias, que hemos hablado con el hijo, el otro día no reconocido, pero ya comprobado por un ADN, 99,9%, y sigue sin reconocerlo. Vamos a estar atentos con eso. Pero ahora quiero, quiero reflotar este testimonio en las dos hijas que lo escuchen. Estamos con Carmela Longo, periodista de espectáculos, grosa, número uno de Venezuela, que conoce la historia del Puma como nadie. Así que no se lo pierdan, porque hay muchos más detalles. Escúchenla. Ahí están las dos hijas, ¿sabes? Lamentablemente nos vemos en la obligación de defendernos ante agresiones públicas en contra nuestra. Dices que no te gustan los escándalos. Nunca me gustan los escándalos. Pero aquel único que está hablando y dando escándalos eres tú. ¿Qué pasa si Liliana se muere mañana y no hubo tiempo de hacer esas pases? O Lilied o Galilea. No pasa nada, nos vemos en el cielo. No pasa nada. Pasa que quedó claro para Dios, para nosotras y el mundo, que no te importa si morimos y no nos ves más. La más recatada siempre fue Lili B, que casi nunca lo hablaba de nada. Entonces, siempre explosiva Liliana, tratando de dar cosas y cosas y cosas, comida para la prensa. Pasaron cosas muy duras. No prácticamente conmigo, sino con Génesis y Carolina. Que fue un ataque frontal hacia ellas y si me atacan a ellas, me atacan a mí. Dijiste que Liliana, supuestamente, te arrebió. Y entonces tú decides no tratar más nunca ni a Galilea ni a mí de por vida. Yo te reto ante Dios y el mundo que demuestres. Que yo te arregué a ti o a tu esposa o a tu hija. O hable mal de ustedes. Yo lo miento. Dios y tú lo saben. Hay una verdad que la gente no la sabe. Que la sé yo y la sabe Carolina. Claro. Pero va a llegar un momento en que yo la diga. Va a llegar un momento en que yo la diga, que es la verdad que no se sabe. La verdad que la vehemencia con la que ganan las citas... Pero, fíjate... Sí, Carmela, decime. Pero fíjense que en el video se prueba un poco lo que yo les decía. Que él tuvo una relación con Lilibet, que es la que le dice que no sé por qué conmigo. Muy buena hasta por lo menos, no sé, comienzos de este nuevo milenio. Porque, de verdad, él con Liliana sí rompió la relación en algún momento, por lo que yo les decía. Por lo que se ha atrevido a decir. Porque, insisto, esta no es una reacción normal de José Luis. Luis, ante este tema, él siempre había tratado de mantenerse en silencio. No, ¿sabes qué pienso, Carmela? No sé si es muy amigo de esta periodista y se lo dijo. ¿Sabes qué siento, de verdad? Que estoy tratando de recordar el momento previo donde a él le confirman en Miami que iba a recibir ese trasplante bipulmonar. Y él decía que la vida te iba golpeando tanto que de repente te sentías como un niño, que no podías caminar, que no te podías mover, que necesitabas de otro. Bueno, conocerás muy bien ese relato del Puma cuando él estaba por entrar a ese proceso. Pero, sinceramente, se estaba muriendo. Si no lo trasplantaban así, se moría. Realmente fue muy exitoso este trasplante. Pero acá hay una situación que digo, ni siquiera esa situación límite le hizo reiniciar o por lo menos despertar algo de afecto o algo económico. O algo como para dejar la verdad puesta sobre la mesa. Que me imagino que es lo que las hijas esperaban, ¿no? Claro, es lo que les decía hace un rato, que ellas acusan en este video que es mucho más largo que el que ustedes estaban pasando. Sí. Cuando, si lo pueden revisar, ellas en algún momento le reclaman que durante la convalescencia del Puma en el hospital, ellas trataron de comunicarse. Y no las dejaron. Nunca obtuvieron respuesta. Claro. Pero entonces ellas le comentan a un amigo en común que van a ir al hospital porque ellas quieren saber de su papá. Y que entonces, como no le dicen, ellas van a ir al hospital. Y cuando este amigo en común, según ellas, se lo dice a Carolina, es cuando sale el comunicado, que fue un comunicado formal de la familia, donde se dice que el Puma ya había recibido, que estaba estable, pero igual en condición crítica. Y es cuando sale la comunicación sobre su salud, según las hijas, por la presión que ellas le hicieron a la familia, o sea, a Carolina, porque se les iban a presentar en el hospital. Imagínense ustedes, y además yo no tengo ninguna duda de que ellas lo hubieran hecho. Lo que sí definís. Imagínense ustedes la comidilla en diciembre para la prensa rosa si eso hubiese sido así. También es muy triste. ¿Por qué tiene que, Carolina, si es como ellas lo cuentan, responder a una amenaza presencial? No, es que lo que estás definiendo, Carmela, no sé si interpretan... Porque ellas derrotan las relaciones distanciadas, tienen derecho a saber cómo está su padre. No, es que estaba pensando mientras contase esta historia, que debe ser muy duro, y de verdad que no dejo de pensar un montón de figuras, Cintia recién decía lo mismo, que es increíble cuando un papá trata a sus hijos como si fuesen parte del público, como si fuesen parte de la fuera de esa vida pública. Como vos decís, las hijas se enteraban de cómo evolucionaba el papá por un comunicado oficial, por la presión que metieron. No se podían comunicar con el papá, no podés hablar. No es que decís, che viejo... Venía de antes igual, Nico, no creo que haya sido en ese momento que actuaron de esa manera. Pero ni en ese momento, sabiendo que quizá te pueden morir, podés tener un contacto. Eso es lo que yo le preguntaba a Carmela. Yo creo que igual debe ser durísimo, como dijo, escuchar eso. O sea, no sé, no lo imagino en ninguna cabeza. Igual son figuras que siempre tienen doble cara, que está todo bien, que la gente los ama porque son talentosos, que eso no hay que negarlo. Pero hay que separar que en la vida personal no dejan mucho que desear. Acá me están pasando data que cuando él vino a Argentina, hizo teatro en Argentina, que estaba producido por Darío Arellano, en los festejos de lo que fue realmente un éxito, porque siempre que se presenta es un éxito, exigía, exigió, había un montón de colegas, de que se ocultaran los celulares para preservar su imagen, para no ver qué es lo que hacía él. O sea, tiene un manejo sucio todo el tiempo, de mostrar una cara de clean, como un montón de... Maquillada. Sí, y en realidad son esto, ¿entendés? Y muchas figuras son esto. Igual, más allá de cualquier análisis profesional que podemos hacer, si de verdad existió un abuso a una de sus hijas, y por la razón que sea, o sea, laboral, lo tapó, ya es una persona que no resiste ningún tipo de análisis. No, que le importa el solo. O sea, ¿qué cosa hay más importante en tu vida que tu hija, más allá del momento de la carrera, del escándalo, de lo que fuera? Sin embargo, mirá lo que es el fenómeno este, que puede sortear ese obstáculo, puede sortear el obstáculo de las hijas que reclaman esto, y sin embargo, digo, hay todo un público, no sé si te pasa, Carmela, que lo siguen consumiendo y lo siguen aplaudiendo. Pero porque, por ejemplo, no es tan sabido. Yo, por ejemplo, esto no lo sabía, me estoy enterando hoy. Sí, el gran público, mi mamá, que canta, qué buena está la fiesta, no sabe... O levántese, agárrese la mano, sí, oye. No sabe que es un tipo que cuando tenía una hija de 8 años, a su hija la abusaron y él... Eso es verdad. Pero fíjate Maradona, de Maradona sabemos todo, todas las cosas que hizo y que no hizo, y sigue siendo el dios. Pero no podés comparar la figura pública de Maradona de hoy a hace 20 años atrás. A partir de que se supieron muchas cosas de Maradona, el público se establece... Pero yo te lo pongo a Maradona acá, y a mucha gente ya se pisen los pantalones, ¿eh? Sí, sí. Digo, ¿pasa eso con el Puma también en Venezuela? ¿Pasa eso con el Puma, Carmela? Claro. Es como esa trascendencia tan grande que... Perdón que diga esta palabra que es horrible, pero se le perdona a todo. Claro, impunes. Es la impunidad de un extremo de fama, no sé cómo llamarlo. Lo que pasa es que ese capítulo con su hija Liliana, además, o sea, es mucho anterior a este problema que ellos tienen, que el Puma dice que tiene 30 años, Liliana tiene 50 si no tiene más. O sea, hace... No sabe ni la edad. No sabe ni corta. Me va a odiar, sí. Me va... Sí. Lo que pasa es que... Te va a odiar ahora. La familia Murillo... Sí. La familia Murillo ha sido siempre muy celosa con la edad. De hecho, Liliana Murillo cumplió años hace menos de un mes y nadie sabe exactamente qué. Yo te fijas en Google la fecha de nacimiento y ya tenés, te dice la edad. Ya no va más. Por equipo, pero mi... Pero mi punto es... Mi punto es que este incidente, de ser cierto, tiene más de 30 años. Claro. Entonces, quiere decir que ellos como familia, si en realidad ocurrió, como familia, de alguna manera lo habían superado. A eso es a lo que yo me quiero referir. Porque ya cuando sucede, ya tenía más de 40 años. Y además, para ir redondeando, estamos en una situación que no es menor, que es una pandemia mundial. Digo, él es un paciente de extremo riesgo en esta situación. Sí, claro. Por el trasplante, por las medicaciones que tiene que tomar diaria para que su cuerpo no rechace esos órganos que no son de él naturalmente y que debe ser difícil también muy día a día. Me imagino la desesperación de estos días, de estas horas, de las hijas también. Si antes no se podían comunicar, me imagino ahora. Carmela, vamos a seguir más adelante. Yo te agradezco muchísimo. Sos como nuestra Laura Uffal, venezolana, del espectáculo. Me encanta. Espero que sea un halago. ¿Eh? Solo espero que sea un halago. No, sí, sí. No, no creo. No, sí, sí, es un halago. Sí, sí, es un halago. Por favor. Te mando un beso, Carmela. Muchísimas gracias. Un cariño inmenso. Otro. Gracias. Gracias por todo. Siempre la hora.